Deja de jalarme la ropa. ¿Cuándo vamos a casa? Ya. Sí, sí. Ok, chao. Por favor, tomen asiento. Soy la doctora Arias. Gracias, soy Sara, y él es mi hijo Andrés. Gracias por venir hoy, Sara. Hola, Andrés. Hola. ¿En qué puedo ayudarlos? Andrés comenzó la escuela este año. Me han llamado varias veces porque está causando problemas en la clase. Se la pasa platicando con otros niños cuando el maestro habla. Y cuando él le pide que se porte bien, no parece escucharlo. Yo estaba preocupada que fuera a tener problemas en la escuela. Tiene tanta energía. Parece que nada le llama la atención más de unos minutos. Y así ha sido desde que tenía dos o tres años. Pensaba que este comportamiento era normal, pero los hijos de mi hermana se portan tan bien. Andrés, es cierto que pasas hablando en clase, aunque deberías estar escuchando a tu maestro. Sí, pero a veces empiezo a hablar y se me olvida del maestro. Ya veo. ¿Tienes problemas con tu maestro? Sí, pero no quiero. Bueno, a ver si podemos entender lo que está sucediendo en la escuela. Andrés, ¿quieres dibujar mientras hablo con tu mamá? Sí. Andrés, di gracias. Disculpe, no debe comportarse así. Así hace todo el tiempo. Toma las cosas, corre. Interrumpe a los otros cuando hablan, como si no pensara. ¿Cuáles son los síntomas que Andrés presenta hasta el momento? Los síntomas de Andrés hasta el momento son Hiperactividad excesiva Dificultades serias para quedarse sentado Impulsividad excesiva Haciendo cosas frecuentemente sin pensarlo Referencia a atención deteriorada Antes de preguntar sobre el problema de conducta con más detalles, ¿qué debe preguntar? Pregunte sobre el rendimiento escolar y las rutinas diarias del niño ¿Están afectados por la conducta hiperactiva y la falta de atención? Comprendo que usted se sienta frustrada Parece que Andrés ha tenido este comportamiento desde hace un tiempo Dígame, ¿él ha podido terminar sus tareas? Yo creía que sí las hacía, pero los maestros me dijeron que nunca están completas Es muy inteligente, pero me dijeron que quizá no alcanza a tener las calificaciones necesarias para pasar de año Mamá, hoy en la escuela dibujó a nuestra familia Y el maestro dijo que estaba muy bien Andrés, estoy hablando ¿Por qué no termines tu dibujo? No puede estar sentado más de cinco minutos Se distrae fácilmente y siempre tiene que ir a ver qué está sucediendo Parece que dibuja muy bien ¿Qué más haces bien? Es muy activo y bueno para los deportes Andrés, ¿qué deporte te gusta jugar? Me gusta el fútbol y lo quiero jugar todos los días Excelente ¿Y cómo se comporta en casa? Normalmente mi esposo y yo estamos cansados al final del día Siento que lo regaño todo el tiempo Todas las mañanas tengo que recordarle que se vista, que desayune, que termine, que tenga la mochila, que se cepille los dientes ¿Qué más debemos explorar? Explore el impacto de factores ambientales, incluido miedo o trauma Problemas médicos Descarte otros trastornos prioritarios ¿Han tenido cambios recientes en casa, la familia? No, no, realmente no ¿Qué hacen usted y su esposo cuando no les hace caso? A veces mi esposo y yo no estamos de acuerdo con cómo disciplinar a Andrés Mi esposo dice que lo regaño demasiado, que por eso ya no me escucha Piensa que debo castigarlo por portarse mal y darle más cosas que hacer A Andrés apenas puede terminar de hacer una cosa ¿Por qué debería darle más tareas? ¿Tratamos de hablar con él y explicarle lo que no debe hacer? Agotamos todos los recursos hasta que le pegamos ¡Andrés! Andrés, por favor, deja de moverte ¿Qué buscas en mi bolsa? Ándale, levanta la silla Siéntate Y no salimos mucho porque simplemente no sé lo que va a hacer No sé si realmente se puede estar quieto Andrés, estabas dibujando muy bien ¿Puedes acabar tu dibujo y luego escribir tu nombre? Veo que la mantiene muy ocupada ¿Puedo hacerle unas preguntas? Claro ¿Cómo ha sido el desarrollo de su hijo? ¿Tiene la tarjeta de salud? Sí Aquí está Descarte condiciones médicas u otros trastornos prioritarios Tiene un registro completo de salud Está creciendo bien y ha alcanzado todas las etapas del desarrollo Habló y caminó muy temprano ¿Alguna vez ha tenido convulsiones o perdido la conciencia por cualquier motivo? No Y en general, ¿es un niño feliz? Sí, está siempre sonriendo, es juguetón Demasiado juguetón, yo diría Andrés, no toques eso, llévalo ya Disculpe Está bien, yo entiendo De todas maneras, me alegra que lo haya traído Es útil poder ver el comportamiento ¿Cómo es su comportamiento con los niños? ¿Pelea con ellos? ¿Tiene la impresión de que es cruel o de que miente? Le cuesta convivir con otros niños, pero no es egoísta y no pelea Y en realidad nunca dice mentiras Aún sabiendo que se meterá en problemas Y no es un niño malo, pero creo que eso es lo que los demás piensan cuando causa tantos problemas Basándose en los síntomas presentados por Andrés ¿Qué trastorno de conducta debería considerar? Los síntomas presentados hasta ahora Persisten en múltiples entornos Casa, escuela, la consulta del médico, etc. Sobrepasan a los de otros niños de la misma edad y el mismo nivel de inteligencia Comenzaron antes de los seis años de edad Tuvieron una duración de por lo menos seis meses Causaron alteración significativa en el funcionamiento del niño Considere el trastorno por déficit de atención con hiperactividad TDAH